¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, contento Pablo, me imagino, desde lo personal y desde lo colectivo, en términos políticos. Sí, por supuesto, ha sido una gran victoria. Entendemos que ha sido una victoria popular, no solo en el Partido Obrero, porque muchísima gente también se sumó a decir el voto, a conquistarlo. Pero ayer una gran tarea de la gente que fiscalizó, que lo hizo involuntariamente. Bueno, derrotando además una gran cantidad de maniobras, como el volante apócrifo de los últimos días, todas las acusaciones que se hicieron ante el Partido Obrero. Y bueno, este resultado electoral claramente marca un mensaje a la población de que no se va a dejar dividir por prejuicios, sino que se ha unido para definir claramente sus reivindicaciones sociales que pasan porque no quieren ser víctimas de un nuevo ajuste, de nuevos tarifazos, de nuevos impuestos, de una devaluación del salario. Así que creemos que es muy importante este resultado, como también el obtenido a nivel nacional, que nos está permitiendo tener un bloque de tres diputados ahora. Exactamente. Mendoza y Provincia de Buenos Aires. Así es. Mendoza con Nicolás del Caño y en Buenos Aires en Esportitola. Exactamente. Pablo, ¿en qué momento de ayer? Ayer todo fue muy confuso, bocas de urna, encuestas, le erraron todo. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que efectivamente vos personalmente estabas ya siendo electo diputado nacional? Digo, ¿durante la mañana, cuando se conoció recién a las nueve, el primer resultado oficial? No, ya estábamos seguros, estábamos casi convencidos que íbamos a tener un nuevo crecimiento, un nuevo desarrollo. Bueno, este desarrollo se dio con un salto muy importante. Y ya cuando había prácticamente la mayoría de meses escrutados y nosotros estábamos en uno a nivel provincial, bueno, ahí empezamos a tomar como concreta la entrada al Congreso. Sí. Y mientras tanto, bueno, fuimos muy calculosos porque primero aparecieron las mesas de capital donde nosotros ganamos, entonces teníamos esa cautela de no dar por ganado todavía nada, hasta que ya escrutaba la mayoría de las mesas de las provincias. Bueno, yo era clara la tendencia y al estar segundos, bueno, lógicamente se profundizaba y se concretaba finalmente el ingreso al Congreso Nacional. Pero no, durante el día, bueno, estábamos todos a la expectativa, pero tampoco queríamos decidir o dar por ganado algo que todavía no teníamos. Yo la semana pasada ya comentaba, Pablo, de que ustedes venían en un franco crecimiento elección tras elección, estoy hablando de las últimas, ni siquiera me estoy remontando a años anteriores, y que si vos llegabas a entrar y a hacer una elección interesante en la capital, que en este caso la ganaste en tu categoría, tienen serias chances, ya no de ganar la categoría de diputados y concejales ahora en noviembre, sino inclusive de ganar la senaduría por capital, desplazando al PJ. Bueno, ese es el gran desafío inmediato que tenemos, ¿no?, de ganar nuevamente la capital y llevar a Gabriela Serrano para que sea la primera senadora provincial del Partido Obrero en Salta. Así que es sumamente importante, muy grande el desafío que tenemos, y bueno, prácticamente con muy poco tiempo, ¿no?, porque ya hoy muchos compañeros ya están dedicados a la campaña, vamos a tener que ir además a la escrutinia definitiva de las elecciones de ayer para que garanticemos, ¿no?, cierto, que este resultado se consolide, y así que, bueno, los desafíos son muy grandes y prácticamente sin tiempo ni siquiera de festejar demasiado, ¿no?, así que ya ayer todo el mundo sabía cuáles eran las próximas tareas, y nosotros también, así que asumirlas con total responsabilidad, y bueno, un desafío muy, muy grande que tenemos a partir de ahora, porque además es una gran expectativa a partir de lo que ocurrió ayer. Bueno, Pablo, sé que estás muy ocupado, nosotros en los próximos días te vamos a invitar al programa, quiero que charlemos de varias cosas, de cómo se van a plantear los desafíos en el Congreso de la Nación, de lo que se viene en el 2015, de qué cambia el mapa electoral, este resultado del Partido Obrero, sobre todo en capital y en algunos distritos. Bueno, ¿te parece si en algún momento te haces una escapadita al programa en la semana y lo charlamos acá en el piso? ¿Cómo no? Bueno. Pablo, antes de que terminemos la comunicación, quería dejarle un mensaje que nos llega de un oyente. Ese buen día, por favor, díganle a López que haga honor a los que hemos confiado en el PO, estamos cansados de la demagogia y el clientelismo, soy una laburante, gracias. Bueno, vamos a, por supuesto, a defender todo lo que dijimos para nosotros. Nuestra campaña, lo que explicamos es un mandato, así que vamos a respetar ese mandato hasta las últimas consecuencias. Así que bueno, vamos a ver al Partido Obrero en esa enorme tarea. Bueno. Muy bien. Gracias, Pablo. Felicitaciones nuevamente. Ustedes se lo, creo que lo tienen merecido, Pablo, a esto, ustedes, la verdad que se lo han ganado a esto. Bueno, que estemos así y te agradezco por este concepto, Martín. Muchas gracias. Un abrazo.